Vivir Navarra es unir razón y sentimiento, sin separarnos, porque no basta querer, es preciso pensar. Me gusta muchísimo esta universidad. Al principio no hablaba nada del idioma, tenía mucho miedo, pero la gente fue tan amable y tan simpática conmigo y me ayudaron mucho. No sé, me siento a gusto, me siento casi a casa. Me gusta mi biblioteca, me gusta caminar por la uni. Siento que estoy en el lugar donde tengo que estar. El ambiente en la universidad es muy internacional en general y yo creo que eso enriquece, que eso es parte de la riqueza de esta universidad, que es una mentalidad abierta. Aprendes a entender más las cosas, quizás, cuando tienes un espectro muy grande del cual aprender. Trabajar con personas al final te hace ser muy humano. Conversas con muchísimas gentes de distintas razas, de distintos países, de distinta clase. Al final terminamos casi siendo universitarios. ¿Cómo es posible que salgas de la Universidad de Navarra, te encuentres con alguien de la Universidad de Navarra y te entre ese no sé qué en el estómago de decir, tú has vivido lo mismo que yo? Y sabemos que nadie de lo alrededor lo ha podido sentir eso, ¿no? Pero sin embargo, oye, hay un feeling especial entre la gente que ha estudiado en la universidad, porque tiene algo, que no sé qué es, que la hace diferente. Quizá a la universidad les ha despertado unas ganas de saber, de conocer, de leer, te hacen preguntas. La universidad te da seguridad. Seguridad de que aquí se intentan hacer las cosas muy bien hechas. Y no es que no hayamos encontrado nada malo, nada equivocado, nada que nos haya parecido que no se podía hacer mejor. Profesionalidad, ganas de hacer bien las cosas. En general, aquí todo el mundo está por lo que hay que estar. Me llevo sobre todo el trato y sobre todo ahora en cuarto. Yo lo que he hecho pues es empezar a hablar con los profesores y enseguida te das cuenta que están muy disponibles, que se vuelcan en ti y que quieren que llegues lejos. Cuando tú terminas el bachillerato, se te queda todo grande. Entonces dices, uy, no sé dónde ir, no sé qué hacer. Entonces, cuando ves un sitio donde te sonríen y te tratan, bien y te acogen, pero no como uno más, sino como decir, aquí te queremos a ti porque te queremos dar lo que podemos dar nosotros. Ese trato que hay y esas facilidades y esas ayudas hacen que la Universidad de Navarra y yo esté convencido de que sea mi mejor elección. Vivir Navarra, estudiar en la Universidad de Navarra, consiste en ser protagonista de un gran sueño, de una aventura épica que supone poner todos los talentos, todas las capacidades, toda la formación al servicio de los demás para construir un mundo más justo, más humano, más solidario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!